Causando penas voy vagando por él No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rengo Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces le escucharon de ti Estas palabras que me llevan el dolor Urre de la persona que me arrube de sus brazos A mi compadre de este ojo sin fracas Un beso, un beso el día que me quita sufrir Urre que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Por aquí también tengo el dolor junto a mi Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso